A construir consensos y propósitos comunes. Pensando las elecciones que se avecinan, bien vale la pena insistir en el reto que tiene la política de recuperar la empatía y la confianza en lo común. Columna de José Manuel Restrepo Abondano. Muy costoso para nuestra humanidad, para la política, economía y naciones del mundo, estos caminos de polarización, posverdad y populismo. Esos que sabiamente Moisés Naín describe como las autocracias 3P y a las que caracteriza por la capacidad de sus líderes para identificar dos bandos, las élites corruptas o mafias del poder y el pueblo bueno y traicionado. Por una exagerada dosis de catastrofismo donde nada ha funcionado y todo hay que cambiarlo. Por el desprecio a los técnicos y especialistas para preferir lo ideológico o el activismo. Por el ataque sistemático a los medios de comunicación por ser enemigos del cambio. Por la erosión de pesos y contrapesos y el ataque a las instituciones y por una buena dosis de mesianismo donde hay unos líderes que encarnan lo moralmente intachable y acertado. Igualmente costoso para las democracias es el diseño de las políticas públicas o reformas en ausencia de diálogos abiertos, de construcciones colectivas en las diferencias o en el debate amplios e ilustrados o en simplemente quedarse en las orillas del puente, sin descubrir que en la mitad del puente hay mucho por construir colectivamente, aún desde orillas ideológicas distintas. Ambos caminos muestran una enorme dosis de arrogancia intelectual o política que pueden terminar acuñando expresiones como la de malas. Una expresión que al venir de actores políticos bloquea el diálogo, no tiene puentes y construye muy poquito. Curiosa además cuando dicha expresión viene desde actores de grupos históricamente marginados para quienes, por su propia realidad, la experiencia ayudaría a modelos de construcción social sustantivamente distintos. Pensando en las elecciones que se avecinan y dado lo anterior, bien vale la pena recordar un artículo reciente del diario El País por Antonio Gutiérrez quien, por realidades parecidas a lo anterior, insiste en el reto de la política de recuperar la empatía y de la confianza en lo común, de poner el foco en nosotros como motor de progreso, en proyectos colectivos compartidos y no en esa doce de catastrofismo. Cuánto falta le hace a Colombia liderazgos que no caigan en estos mismos modelos en una y otra orilla ideológica y que privilegien las reales necesidades del ciudadano. Hablando del caso nacional y viendo las estadísticas más recientes de Invamer o aquellas cifras y conceptos entre la juventud, parece un buen momento para recapacitar, ajustar o corregir rumbos y formas para actuar en nuestra democracia. Qué bueno atender la insatisfacción del 61% de los jóvenes por las promesas o con las reformas en porcentaje similar de la ciudadanía, con una mayor dosis de empatía y de construcción de consensos y diálogos abiertos. De no hacerlo nos van a costar trabajo crecer o traer inversión. No avanzará fácilmente en lo positivo las reformas, en coberturas pensionales, equidad, dignificación laboral o mejor atención en salud y seguiremos arriconándonos o polarizándonos más. Me sumo entonces a invitar a que se verifique el rumbo de la forma como estamos llamando el modelo político y económico, a que se supere la camorrería política y el fundamentalismo en el debate y a que atendamos ese otro mensaje el presidente Lleras Camargo de un verdadero propósito nacional. Vale la pena.